El Grado en Arte Digital es un intento de llevar el espíritu de la formación tradicional en Bellas Artes al mundo artístico que tenemos actualmente. Es un grado que hemos diseñado para que cualquier persona con inquietudes artísticas pueda desarrollarlas en este nuevo entorno que tenemos ahora en el siglo XXI. Siempre me ha gustado mucho dibujar, siempre me han gustado mucho los efectos especiales de las películas, el 3D. Al final encontré este grado que encaja a la perfección con lo que yo quería estudiar desde que soy muy pequeño. Empiezas explorando varias disciplinas artísticas porque además entendemos que en el proceso inicial de estudios es muy importante esta fase exploratoria en la que el estudiante descubre que le gusta, que no. Y luego con estas bases sólidas, bien fundamentadas, en tercer curso se erige una especialidad. Luego está el doble grado de Arte Digital más Ingeniería en Animación y Videojuegos. Junta la parte artística por Arte Digital y la parte técnica por la ingeniería de todo lo que tiene que ver con crear imágenes, mundos que no existen, videojuegos, animación, simulaciones, etc. En lo que a metodología respecta nosotros tenemos un enfoque bastante práctico, es decir, queremos que el estudiante desde los primeros cursos empiece a hacer. Centrarnos en el desarrollo de trabajos que ya ellos puedan ir poniendo en sus porfolios y en sus reels. Como se nos evaluaba, aparte de exámenes, era también un gran porcentaje de prácticas. Hemos hecho prácticas en programación, también aprendimos a animar con Unity. Además, el CEU nos da licencias, cabe recalcar las de Adobe, que son Photoshop, Illustrator, Animate... Para modelado 3D, 3D Studio Max, Maya, ZBrush, luego tenemos Cinema 4D... Prácticamente cualquier aplicación que en este momento se esté utilizando la incorporamos al temario. Además, intentamos que desde el principio empiecen a trabajar en grupos de estudiantes para crear proyectos más grandes que los que solamente una persona podría hacer por sí misma. Por ejemplo, participé en la Game Jam de la Innovation Week. Consistía en desarrollar un videojuego en dos días. Algunas partes del equipo se dedicaban a hacer lo que es el arte del videojuego, los escenarios, los personajes, el sonido... Con gente que no conocemos de nada, siempre te ponen en situaciones que representan mucho la vida real. Tienes que convivir y tienes que trabajar en equipo. En lo que hay instalaciones respecto, la verdad es que encuentro un lujo poder trabajar aquí. El aula de dibujo es espectacular, con dos alturas, un espacio enorme, diáfano... Contamos con recursos como modelos, estructuras, para poder dibujarlos. Tenemos algunos laboratorios con muchos ordenadores, sobre todo para programación, pero también tenemos laboratorios con pantalla que son para dibujo, que las usamos en animación. Tenemos además una serie de laboratorios especializados en diferentes tecnologías que ahora son bastante innovadoras. Por ejemplo, tenemos el laboratorio de realidad virtual y aumentada. También en el laboratorio de captura de movimiento, pues tenemos trajes de mock-up, cámaras... Son espacios que los estudiantes pueden reservar, utilizar cuando ellos lo necesiten, etc. En el CEU hay gente de muchísimos sitios distintos. A nivel cultural te aporta conocer muchas cosas y compartes, intercambias información, comparas... Y al final aprendes un montón. Tenemos acceso a muchos programas internacionales. Así los estudiantes podrán estudiar por una parte los programas Erasmus, que eso es lo que ofrecen la mayoría de las universidades. Pero nosotros también tenemos convenios con otras universidades que pueden estar en Estados Unidos, en América del Sur, en Canadá, en Asia... Solemos recomendar que quien quiera se vaya un semestre o incluso un año para ver lo que se puede encontrar fuera. En tercero y en cuarto tendremos prácticas de empresa. Se te ofrecerán varias empresas especializadas en lo que tú estudias. En nuestras prácticas son obligatorias. Esto quiere decir que es imposible que tú termines la carrera, el grado, sin haber hecho prácticas en alguna empresa. Permite que los estudiantes hayan tenido una experiencia real en lo que ellos quieren trabajar. Animador, también modelador 3D, puedes enfocarte más en diseño de personajes o en modelado de personajes, algo de efectos especiales para películas... Las campañas publicitarias, los medios digitales, los videojuegos, todo eso necesita artistas. Realmente hay oportunidades laborales para cualquier persona que quiera hacer el esfuerzo y dedicar su alma a ello. Los profesores son muy cercanos a nosotros, somos muy pocas personas y eso también ayuda porque realmente te hace que sea una enseñanza más personalizada. Cualquier duda te la explican y hasta que no la entiendas no paran de explicarla. Al venir aquí como profesor tenía una actitud distinta con los estudiantes, se me pedía algo que no se me había pedido nunca en ningún otro sitio, que es que cuidara de ellos, que me encargara de hacer un seguimiento de cómo iban. Este poder tener una relación más íntima a mí me llena muchísimo como profesor. Todos tenemos su opinión, nos dan opción de compartir críticas constructivas y en general nos hacen sentir que nuestra opinión tiene importancia y que tenemos una voz en la universidad y que podemos ayudar a mejorar cosas. Es increíble la buena relación que tienen los alumnos entre sí, ellos también con los profesores. Conozco personalmente a todos y cada uno de los estudiantes que tenemos. Cada vez que ocurre algo con ellos somos partícipes y al final se genera una unión muy fuerte.